¿Cómo andas? En el video de hoy vamos a probar el JHS Hard Drive. Sí, sí, ya sé lo que estás pensando. Otro pedal de drive de los 80 millones de pedales que hay. Ya estarás aburrido de escuchar demos de pedales de overdrive y similares, así que se me ocurrió, vamos a hacer algo completamente diferente. No vi ningún video de este pedal, no sé a lo que suena, no sé qué hace. Bueno, es obvio lo que hacen algunos parámetros o la mayoría de ellos, ¿no? Pero no lo escuché, no lo enchufé, lo voy a enchufar ahora y lo vas a escuchar vos junto conmigo. Me voy a sorprender o no con este pedal, ya lo veremos. Así que enchufo, vamos a empezar a perillear un rato y sacamos tus propias conclusiones. El Hard Drive de JHS, ¿está bueno? Sí o no, me dejás tu comentario. Ok, empecemos con la prueba del pedal, sí, estoy en canal limpio de mi Friedman. Impecable, vamos a prender el pedal sin mucha historia, lo tengo con el volumen en cero, como podés ver, por las dudas, no sé, como ya te dije, no lo escuché, no lo probé, no sé a lo que suena. Obviamente acá no debería de sonar. Eso quiere decir que anda bien. Vamos a empezar subiendo el volumen y vemos cómo suena con todos los controles al medio. ¡Suscríbete al canal! Tiene un cierto nivel de ruido que, pero mucho no molesta por el nivel de ganancia que tenemos. A ese volumen más o menos estoy cómodo. Veamos el rango del Drive, que sería la ganancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya de movida te das cuenta que es un pedal de... no es un overdrive, sí, esto es una distorsión, tenés desde... podés ir desde algo, desde muy poca ganancia, pero ya enseguida empieza a sonar con bastante disto. Y la verdad es que suena con mucha distorsión. Ya acá me parece innecesario, pero vamos a probarlo al máximo por las dudas. Termina siendo como un pedal super heavy y escuchá el piso de ruido con la ganancia al máximo, por más que tengo el volumen completamente cerrado de la guitarra. Pero bueno, en fin, yo qué sé, vamos a dejarlo a la mitad como para probar ahora el resto de los controles que tenés el control. Vamos a empezar por los graves. Demasiado graves al máximo, no como algunos otros pedales que probé, donde son más balanceados los graves. Acá, fíjate, si lo tenés al mínimo, se te pincha por completo. Por ahí si querés lograr ese efecto está bien, ¿no? Pero se pincha por completo. Y si lo tenés al máximo, es como que se abomba un montón. Y se hace... te patea la caja, es inmanejable, la verdad. Así que los extremos en este pedal no son el fuerte. En la mitad realmente me gustó como sonaba. Y por ahí levantándole un poquito más, estás en el punto de graves ideal, así que no, no está mal. Vamos a los agudos. Lo mismo, como ves, los extremos no son el fuerte de este pedal. Si le saco todos los agudos, se te opaca el sonido, no se entiende nada. Recién ahí empieza a aparecer un poco la guitarra. Me gusta por ahí sin llegar a la mitad, pero si pasamos la mitad, a ver. Se hace terriblemente estridente. Después de la mitad, terriblemente estridente. Ni me quiere imaginar al máximo. Ah, sí, imposible, inutilizable. Me parece que es desde la mitad para abajo, apenitas. Ya como te pasás de la mitad, tenés que tener una guitarra muy grave, porque si no, se te hace súper estridente. Pero digamos que hasta la mitad va bien. Vamos al control de medios, que está interesante, porque tiene como si fuese un control paramétrico, que tenés el control de frecuencia, y después el control con el que le das ganancia, que le arrestás o le sumás. Así que vamos a probar con la frecuencia en el medio. Tercera vez que te voy a decir lo mismo. Los extremos no son el fuerte de este pedal. Busquemos un punto intermedio acá con la frecuencia al medio, a ver cómo responde. Ahí está el punto más lindo, resaltando un poquito los medios. Vamos a dejarlo en esa posición y te muevo el control de frecuencia de medios, que es el de arriba. Acá lo importante es que puedas encontrar el equilibrio perfecto. Estaría buenísimo que el barrido de las frecuencias te indique por qué, por dónde está, por qué frecuencias va, para que te puedas dar una idea un poco más visual, más allá de la idea auditiva. Yo lo que veo es que si recortás un poco la frecuencia, podés sumar un poco más del control de abajo sin ningún problema. Igual ten en cuenta que, por lo que siento yo, si te pasas un poco, si ya llegas a este punto que lo tenés ahí, el control de medios, te hace, no importa la frecuencia, se te hace medioso el sonido. Y si pasas claramente ya ese punto con la frecuencia, con el potenciómetro de arriba, termina siendo estridente también. Así que por ahí el punto clave está en el medio o un poquito menos, si la frecuencia, y después jugás con el potenciómetro de medios. Ahí es donde me gusta, vamos a tratar de compensar ahora con graves y agudos. Muy bien. Ahí te das una idea de cómo suena el hard drive de JHS. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, muchas gracias por mirar hasta el final. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias. 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 Gracias.